Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y el Procurador General de Justicia de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, confirmó que de acuerdo a los análisis de ADN realizados al cuerpo encontrado en el municipio de Maliofabio Altamirano, la madrugada del sábado, este pertenece al periodista Moisés Sánchez Cerezo. El funcionario estatal señaló que ya tiene las órdenes de aprehensión, las cuales están en vísperas de ser ejecutadas en personas que estaban arraigadas en Veracruz por este caso. En Michoacán, la Procuraduría de Justicia del Estado consignó al único detenido tras el enfrentamiento ocurrido el pasado 22 de enero entre elementos de la Fuerza Ciudadana e integrantes de un grupo criminal en el municipio de Zacapu, que dejó como saldo un policía muerto y un atacante lesionado. El detenido fue identificado como Juan Che, quien resultó lesionado, al igual que dos elementos de la Fuerza Ciudadana. Ahora enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa. Las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.